¡Apárenos, saludos! Por ti no te gozamos, no es fácil olvidar Nos dimos a morir, las cosas más bonitas Y no si decidiste que tú te quedas sin Te puedo abrir la puerta y me debes de gritar Me mando a ver con tu labios, y le darías otro amor Las cosas del cariño se dene que tu rebeles Hablando de rebeles si estoy de error Que no lo digas, yo sé que tú me quieres Me mando a ver con tu labios, y le darías otro amor Lo digo con respeto, pero con mucho orgullo Durante muchos miremos, conocimos y lo dejó Pero para que me olvides, me voy a vivir por un día ¿Y dónde estás? Porque lo que nos damos no es fácil mirar Nosotros no sonarán las cosas más bonitas Pero si deseas que el secreto te voy a decir Te puedo abrir la puerta y me quedas sin corazón Te puedo abrir la puerta y me quedas sin corazón Te puedo abrir la puerta y me quedas sin corazón Las cosas del cariño se van a ir por una vez Para lo que me dejas, tu estuvió en el amor Porque el carácter no digas tu sed, tú me quieres Te puedo abrir la puerta y me quedas sin corazón ¡Suscríbete al canal!